¡Hace la guitarra! Hablando de mujeres y tradiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté las dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo había pintado algunas canas Me dijo que es un viejo compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás Le dije quefiguramos todo Que si alguien opinaba Que si alguien opinaba Si alguien pursuingritas Que si alguien opinaba ¡Gracias!